¿Cuál fue su principal fracaso? Haber participado en las redes sociales, en la construcción de las marchas contra el autoritarismo del kirchnerismo. No sé si encuentro así un fracaso personal o principal mío, ¿no? No haber podido encontrar a Jorge Julio López. Me parece que tiene que ver con algunos desarrollos profesionales a lo largo de mi vida en la parte privada que no he logrado, que tiene que ver con alguna expansión de algo a un proyecto que tenía. Temas que me quedaron en el tintero que espero que la vida me dé revanchas. Lo he fracasado en muchísimas cosas, por supuesto. Y tantas cosas que uno deseó impulsar, pero bueno, entonces la Argentina me duele, yo la quiero entrañablemente. Es como la madre, Aníbal Toy lo diría, la madre son las calles, tu barrio, los amigos, los afectos. Y yo tengo hijos y he vivido estas cosas.